Según José Louro, capataz y veterano trabajador del Aras Trujuy, la entrada al casco central del Aras, que se conserva en perfectas condiciones a pocas cuadras de aquí, estaba en este lugar, acá. Cuando Arechabala comienza a vender individualmente algunos lotes, este fue uno de los primeros, algunos los regaló, como el que le regaló a José Louro y a Antonia Cabrera en el cruce, cuando se casaron, el cruce de la hora avenida Néstor Kirchner y avenida del Libertador o ruta ex-202 y ruta actual 23. Uno de los primeros lotes que vendió fue este. Y aquí se inauguró esta casita que ya se está, están demoliendo, que se llamaba Urutata. Yo no tuve el gusto de haber entrado nunca, pero mi madre sí, porque era amiga de la señora de aquí, que venían a jugar a los naipes, se juntaban a tomar el té, o sea, esto yo lo conozco hace exactamente 65 años. Y acá, en donde está ese refugio, había un refugio de madera, pequeño, con un asiento muy hermoso, una casilla de madera, chica, a lo mejor que habían dos o tres personas sentadas, y tenía cruzado un cartel que indicaba el nombre de la parada. Urutata, con fondo blanco y letras negras, y los costados como si fuese madera quebrada. Qué pena que no hay foto de esto. Como si fuese algo rústico, como dije. Y de hecho lo era. Y esta casita, muy pintoresca, la que yo he filmado hace algunos años. Pero con una cámara, yo un celular, que no tenía muy buena definición. Pero que de todas maneras, toma testimonio de lo que era este lugar. Testimonio visual. No solo un video, he hecho, creo que dos o tres videos, dos seguro, que están subidos aquí en la web. Hay que poner urutata, simplemente urutata. Y verán los lindos colores que había acá, porque esto era muy pintoresco, muy colorido. Inclusive, el portón que con el tiempo lo sacaron. Un portón de madera rústica. Y ahora, se ve que alguien adquirió esta propiedad y comenzó su demolición. El corte de los árboles, como ya es natural. Y el testimonio de un Trujuy antiguo, que ya no va a perdurar, porque esto se va, esto se van muchas cosas, se han ido. Muchas cosas como el almacén de faldas, como el viejo destacamento, que también tenía la misma edad, quizás, que esta casa. Santa Marta de Trujuy. El único que puedo decir esto soy yo, porque los demás, muchos, la mayoría no están. La gran mayoría ya no está en este mundo. Y los que están, no se ocupan de esto. Bueno, soy yo el encargado de dar este testimonio. Nos despedimos con estas imágenes de un lugar que siempre fue pintoresco. Y que ya es un hombre autóctono, es muy lindo, Urutata. Urutata. Alguien se asomó ahí, parece. A lo mejor hay gente viviendo, qué sé yo. Uno no sabe la historia de los habitantes de este lugar, después de la partida de esa señora, ¿no? Un lugar de la partida 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 de la part